Amarillo, cantante, un grato, su pajarita anda buscando Se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando Se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando Ay, cariño, cubrensillo, pecho amarillo Nomás de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que a tú ¡Hola muchachas! Se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando Se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando Ay, cariño, cubrensillo, pecho amarillo Nomás de verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que a tú ¡Sí, señor!